hola chicas en este vídeo quise compartir la tendencia de estampados con encajes ya que he recibido muchas preguntas y dudas de cómo las chicas con curvas podrían llevar esta tendencia yo opté por llevar el estampado en el pantalón elegí una tela suave no muy adherida a las piernas para que el estampado no marque de una forma fea nuestras curvas también como pueden ver el pantalón es alto y disimula un poco nuestras caderas al tener el pecho grande decidí poner el encaje arriba ya que considero que luce un poco más suave y elegante quiero decirles chicas que este es un vídeo en colaboración con mi buena amiga paola del canal juan carlos 960 te invito a que visites su canal ella es una maestra en el maquillaje y sé que te gustará ella estará creando un look elegante para ustedes este outfit que les muestro es muy cómodo de llevar tanto elegante como casual la tendencia de camisas peplum es una de mis preferidas y esta camisa no es la excepción ya que esta camisa atrae toda la atención a la cintura y cadera opté por un pantalón color vino sólido este tipo de camisas peplum es muy favorable para las chicas que tienen el vientre muy pronunciado ya que al alzarse la camisa en la cintura y ajustarte debajo de los senos te hace la ilusión visual de una bonita figura la cintura espero que este vídeo haya sido de tu agrado te invito a que pases a mis redes sociales como facebook e instagram y no olvides pasar al canal de mi amiga paola juan carlos 960 bye bye mis niñas youtube o p ap 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 Oh, 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 oh.